aquí les traigo una copa un copo una base mejor de cookie monster la compré porque yo tengo de disney pero no tenía ninguna de cookie monster de sésame street y la compré dice verde en novembro tú no sé si esto lo hicieron para un cumpleaños dice adentro we love to dunk no sé para qué la hicieron muy bonita nueva está a los coleccionistas de cookie monster y desayunando subimos en el guión tiene un montón de cosas escritas ya y más dice que sí is for cookie kicks en que muy bien muy bien ok más ¡Suscríbete al canal!